Hola chicas, bienvenidas a Creactivate Manualidades, es un gusto saludarlas y el tutorial del día de hoy va a estar bien pero bien chido como decimos aquí en mi país, en México. Hoy vamos a hacer una rosa invertida, esta rosa se va a hacer con cinta gross grey o cinta popotillo, pero no te preocupes, si tú no cuentas con la cinta popotillo puedes utilizar cualquier tela. Como raso, satín o cualquier tela que tú encuentres a la mano que puedas sellar. Y bueno, ¿por qué le puse rosa invertida? Porque originalmente el pétalo, ustedes lo vieron en una clase en vivo anterior, que es esta rosa de acá. Pero, si tú inviertes el pétalo, o sea, lo pegas al revés, queda de esta manera. Así que hoy vamos a hacer esta rosa de acá que queda súper bonita. Y esta rosa va a ser tarea para el grupo de Facebook. Ya que después de este video, váyanse corriendo al grupo de manualidades que es Moños de Mime. Porque ahí, chicas, voy a armar un grupo de Messenger donde les voy a enseñar a hacer esta rosa, cómo armarla, cómo ponerle cositas para que se vean más kukirukis, para que se vean más chidas, más bonitas. Cómo ponerla sobre el tiara, diadema, broche, bueno. Lo que ustedes me digan, ahí voy a estar apoyándolas en lo que sea posible. Y, bueno, los datos del grupo se los voy a dejar en la caja de información o en la caja de descripción, abajito de este video. Ahí les voy a dejar medidas de esto. Les voy a dejar el enlace al grupo para que vayan, le den click y manden su solicitud. Por ahí las vamos a estar aceptando. Y, sin más por el momento, vamos a comenzar con el video. Vamos a utilizar cinta popotillo, como les había comentado, que es esta que tengo aquí. Yo compré este rollo en color beige porque me sirve mucho este color para pigmentar las flores, para ponerle alguno que otro matiz y que se vean mejores. Entonces, para cada pétalo, para el pétalo base, que va a ser de la parte de abajo, corté una tira de 7 centímetros de largo. ¿Qué hice? Bueno, a partir de esta tira recorté nuestro pétalo básico, que las que siguen el canal saben que este es el pétalo que siempre utilizo. Y a partir de este pétalo, bueno, pues salen diferentes variaciones. Para la segunda capa de mi flor, o de mi rosa, voy a ocupar 6 piezas. Estas 6 piezas es el mismo pétalo, pero este mide 6 centímetros. Para el pétalo que sigue, recorté 5 piezas. Estas miden 5 centímetros. Y las que siguen también, recorté 4 piezas y miden igualmente 5 centímetros. Todo esto es opcional, recuerda, tú puedes hacerlo más grande o más chico. Incluso si tú no utilizas medidas, puedes hacerlo como tu imaginación te lo dije. Una vez que ya tengas recortadas tus piezas, vamos a pasar con el sellado, que ya se los había mostrado antes. ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, pues con su encendedor o mechero, van a pasar calor por toda la orilla. Así como están viendo. En la parte de abajo no voy a sellar. ¿Por qué? Porque aquí ya queda sellado por el listón. Pero si tú estás usando tela, ahí sí tienes que sellar. Aquí hay que pasar calor, que esto se enrosque tantito. Y vas a piscar una orilla en el medio y en tu otra orilla. Te tienen que quedar 3 piquitos. Lo más definido que puedas hacerlo. Te tiene que quedar así. Vas a realizar este mismo procedimiento con todas tus piezas. Vas a acechar. Vas a ir presionando. Si gustas, puedes ayudarte con algunas pinzitas. Aquí ya como tengo un poquito de práctica, pues ya no me quemo tan rápido. Aguanto un poquito más el calor. Así es como van quedando nuestros pétalos. Y aquí pueden ver que ya tengo selladas mis piezas. Chicas, la magia de YouTube. El video ya está avanzadito porque ahora sí me llevaría bastante tiempo sellar todos los pétalos en vivo. Y lo que sigue es coser nuestros pétalos. O sea que voy a tomar mi aguja y mi hilo y voy a coser un pétalito. Y encima a medio pétalo le voy a poner otro pétalito. Y a medio pétalo de ese le voy a poner otro medio pétalito. Entonces, para nuestra flor base, que es la que va a ir abajo, va a llevar 7 pétalos. De 7 centímetros de largo por 5 centímetros de ancho. El ancho en esta ocasión va a ser el mismo para todos los pétalos porque es el mismo listón. Entonces, con eso no hay problema. Así. Llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6 pétalos con este. Y voy por el séptimo pétalo. Y si escuchan ruido, chicas, son mis Minions que están viendo la televisión. Que esto es, le digo, mis Minions porque de verdad que mis hijos me recuerdan demasiado a los Minions. Son una cosa traviesa, graciosa y desesperante a veces. Ok, aquí ya tengo mis 7 pétalos. Voy a empezar a jalar un poquito mi hilo. Y voy a pasar el último pétalo por encima del primer pétalo por encima del último. Entonces, hay que ir jalando y aquí te vas a ir checando que tan grande vas a caer de tu base. Si la quieres más chiquita, bueno, pues jala el hilo. Si la quieres más ancha, bueno, pues dejas más hilito. Entre más jales tu hilo, va a suceder que los pétalos van a quedar más alzados. Entonces, tengan cuidado con eso. Todo esto de las flores, chicas, más que nada es maña. Y yo las invito a que se unan al grupo de Moños de Mime y que entren a esta tarea. Ya que las chicas que vayan haciendo sus flores, les voy a pedir que se tomen una foto con su florecita. Ya sea modelándola o en sus manos y las voy a subir en un video aquí en YouTube. Así que quien gusta salir aquí en mi canal, bueno, pues únase al grupo y mándenme su fotito. Y así es como quedan mis seis pétalos, chicas. Mis siete pétalos. A continuación, vámonos con los seis pétalos de seis centímetros de largo. Recuerden, vamos a trabajar en esta flor una sola medida de ancho que serían los cinco centímetros. Incluso, esta flor la pueden hacer en organza, en listón satinado. Me dicen que no entienden, por ejemplo, en otros países, como se le dice a la cinta popotillo, esta que trae las rayitas. En México le decimos popotillo, listón, abarrotado y en Estados Unidos creo que sería la más cinta grosgrain. No sé ustedes díganme de qué país son y cómo se les dice en su país a este tipo de listón. Ok, aquí ya puse mis seis piezas y voy a pasar la primera sobre la última. De igual manera, aquí tengo que ir jalando mi hilito, un poquito, para ir checando qué tanto voy a necesitar, qué tanto voy a jalar y voy a poner encima de este. Entonces voy a checar qué tanto lo quiero, si quiero que quede del tamaño de la base o quiero que quede más pequeño. Bueno, todo esto ya depende de ustedes, chicas, como lo quieran acomodar. Aquí yo le uso hilo negro para que ustedes vean el contraste, como es que voy cosiendo y vean mis finísimas puntadas. Entonces esta iría encima de la primera. Y bueno, aquí pueden ver que ya tengo mis demás flores cosidas. Bueno, esta es de seguridad, la segunda, creo que hasta esta sí grabé. Esta sería la tercera. Este es de cinco pétalos. Y la cuarta es de cuatro pétalos, me quedan así. A continuación voy a tomar un circulito de peyón. Este mide aproximadamente cuatro centímetros. Y este lo vamos a poner aquí. Por ejemplo, vamos a poner nuestra florecilla. Y por toda nuestra orillita vamos a poner silicón. Y vamos a poner nuestro fieltro. O peyón. Aquí voy a quitar este hilito que está de más. Perfecto. Y a continuación encima de este vamos a poner silicón nuevamente. Y vamos por nuestra siguiente capa que es de seis pétalos. Y presionamos. Presionamos muy bien. Seguimos con la otra capa justo encima donde pusimos el hilo. Vamos a poner la de cinco pétalos. Y justo encima de esta vamos a poner la de cuatro pétalos. Y nos va a quedar de esta manera. Que sería esta rosita. Pero invertida. Aquí tienes la opción de hacerle el botoncito y ponérselo. O simplemente poner pedrería. Como esta de acá. Y con el centro se ve de esta manera. Y bueno chicas. Eso ha sido todo por el tutorial de hoy. Si les gustó el video. No olviden darle un super mega like. Y comentenme en la parte de abajo. En qué color la harían. O qué otro tipo de rosa. Les gustaría ver aquí en el canal. Sin más. Por el momento. Yo me despido de ustedes. Les mando un fuerte abrazo. Y nos vemos en el siguiente video. Besitos. Hasta luego.